El día de hoy Salieron introspectivamente sobre la vía Procedieron a incinerar una tractomula Y le hicieron unos disparos también a un vehículo particular Del cual fue afectado a la altura del pie Un particular que se desplazaba en dicho vehículo El hecho ocurrió en la vía que comunica a los municipios de Sardinata y Ocaña En el sector conocido como Las Mercedes Me salieron como seis armados Traté de parar pero de todas formas Normalmente me salieron corriendo hasta allá Me hicieron atravesar ahí Me cogieron a plomo todas las llantas Me bajaron Me botaron la maleta al piso Y tiraron una botella con gasolina La carretera estuvo bloqueada casi ocho horas Lo que generó represamiento del tráfico Los subversivos además Dijeron que iban a poner un artefacto explosivo Dentro de este camión Más tarde las autoridades confirmaron Que el vehículo no tenía ningún explosivo Un convoy del ejército que se dirigía a la zona Para controlar la situación Fue atacado por una carga explosiva El hecho dejó un soldado herido por las esquirlas Para allá hay un vehículo Que no necesito hacer el par No, yo no sabía Que el partido lo hacía Lo que quiero hacer Muy seguramente Este tipo de actos terroristas Que los realizan Con un número pequeño De estos bandidos Pues buscan distraer la atención De las tropas Y a lo mejor bajar presión En otros sitios ¡Gracias!